¡Oh! Quítate, negrito, que te voy a dejar tuerte. Espérame, espérame. ¡No! ¡No pecamos! Bueno, pues, yo creo que aquí no queda otra que... ¿Qué pasó con mucho más babosos que sí le dieron? ¿Babosos? ¿Mamosos? ¿Alguien entendió babosos? Que sí le dieron. Según los preceptos religiosos, lo más dañino de cometer pecados capitales es poner al espíritu en contacto con los demonios sueltos en el mundo. Y, por supuesto, los famosos están listos para protegerse de la tentación. Le diste a la soberbia. ¿Cuál es tu relación? Yo, la verdad, creo que todos tenemos soberbia. Todos, todos. Yo pienso que eso no debería de existir en nuestras vidas porque la soberbia te hace... hace que no avances como ser humano, ni espiritualmente, ni en tu entorno. Los grandes actores no siempre pueden huir a la tentación. ¡Oh! O sea, lujuria, lujuria. Yo me dejo ir. Creo que es un pecado capital bastante útil, bastante divertido. Eh, ni miedito, ya que todo resbale, valga la experiencia. La virtud vocal de la dama hecha canción tiene su propia perspectiva del pecado. ¡Muy bien! Envidia, uh... Y la envidia. Ni me gusta la envidia. Yo siento que es una sensación muy negativa y pues la envidia no sirve para nada. Más bien, en esta vida hay que ser muy positivo y admirar a todas las personas porque cada quien tiene su lugar y tiene su momento y tiene su don. La belleza y candidez de las actrices juveniles tampoco escapan a caer en el pecado. Se salió la pereza, la terrible pereza. La pereza. La pereza. La verdad sí soy súper dormilona, por eso siento que la pereza queda conmigo, pero a la vez sí hay que dejarla ir y a la vez soy muy trabajadora. Entonces me gusta dormir mis ocho o diez horas diarias, pero en el día me encanta estar movida. ¡Gracias! Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura